Si se formalice algo tan anhelado por la comunidad de Bariloche, por nuestra cooperativa, amerita una reflexión más allá de los datos técnicos. Y me parece oportuno que está usted, Ministro, dándonos el anuncio y la empresa que va a construir. En todo caso, me gustaría una lectura, ya no sobre los cronogramas de ejecución y los presupuestos, sino qué significa para nuestra comunidad del punto medioambiental, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay un compromiso del gobernador, de Alberto Beretinec, que lo hicimos público, ya en el mes de, en los principios de año, enero, que era resolver los temas medioambientales de Bariloche. Esta primera planta nos permite desahogar el problema que teníamos con la construcción y la segunda planta, de la cual la empresa también me acaba de notificar que están interesados, tienen bastante experiencia, va a resolver los problemas de mediano y largo plazo de Bariloche. Sumado al ducto este de la zona oeste, que siempre se nos rompe, creo que con eso, a partir de esta gestión, podemos descansar tranquilos. Nos quedan en Bariloche dos grandes obras, estas estratégicas que le hemos charlado con la Cámara de Industria y Comercio, que es el tema del gas, el troncal de gas que nos está faltando, y el tema de energía eléctrica. Con esas otras dos obras podemos soñar en un parque industrial barilochense que, de alguna manera, desarrolla el tema de producción que hoy tenemos tantas falencias en Río Negro. Partiendo la base de que el turismo es madre de industria, es decir, Bariloche tiene que ser turismo e industria. A eso estamos trabajando. Ministro, yo voy a aprovechar que está acá el constructor y recordar que hace no más de 30 días la Presidenta inauguró una planta modelo en la Provincia de Buenos Aires. Nuestra planta también es modelo. En todo caso, en base a lo que dijo el Ministro, ustedes tienen experiencia. ¿Cuáles son los antecedentes de vuestra empresa? Ecoprener tiene más de 20 años en este rubro. Somos una empresa líder en el tema de ingeniería sanitaria y tratamiento de fluentes y tratamiento de agua. No solamente en tratamiento de fluentes cloacales, como en este caso, sino también en fluentes industriales. Plantas similares a esta hemos construido recientemente para el organismo nacional que es el Enosa. Hemos construido una planta de 10.000 habitantes, muy parecida a esta que se está licitando acá Bariloche, en el municipio de José C. Paz y también en el municipio de Almirante Brown, en Rafael Calzado. Estamos trabajando ahora también en una obra muy importante en concesión del Uruguay, que es una planta de agua, también que fue licitada por el organismo nacional de Enosa. Es una planta para más de 70.000 habitantes. Y, como te decía, tenemos también una experiencia muy grande en el rubro industrial, trabajando para la mayoría de las empresas, la mayoría de las empresas líderes de la Argentina. Es evidente que experiencia sobra. Sí, manejamos tecnología, la de punta, y esta planta, de alguna manera, va a tener bastante tecnología de la que se requiere ahora para este tipo de planta, para garantizar lo que todo el mundo busca, que el efluente salga en las condiciones que tiene que salir y preservar el medio ambiente. Y más en una localidad como Bariloche. Más en una localidad de Bariloche, que tenemos semejante lago que estamos contaminando y que creo que es fundamental. Acá, aprovechando la presencia de la empresa, y Rodrigo, el presidente de la SEP, hemos planteado, nos estamos poniendo de acuerdo en una iniciativa, que es ver si antes de fin de año podemos hacer un evento para debatir las distintas tecnologías que tenemos en la planta de tratamientos de efluente. Porque yo le comentaba a la empresa, tenemos el problema este que es muy acuciante en Bariloche, pero el mismo problema lo tenemos en Chipoleti, lo tenemos en Viedma, tenemos también en Roca. Es decir, en este tema tenemos que trabajar muchísimo en lo que es la parte de infraestructura y logística en la provincia. Ministro, usted me acaba de sacar una pregunta que yo se la iba a formular. Cuando hablamos de la cuenca del Limay, muchas veces observamos justamente que grandes ciudades del Valle de Río Negro, Neuquén, no cuentan con tratamientos de efluentes. Pero también en cuanto a la legislación, hay cierta laxitud, porque no hay exigencias al respecto. Bueno, yo creo que estamos flojitos en los controles respecto a las empresas que contaminan los ríos. Es una provincia que tiene un caudal de agua y de río fundamental. Y nosotros sabemos que el agua, desde el punto de vista del siglo que transitamos, es estratégica. Entonces, preservar esa agua y ese medio ambiente es una bendición que tiene la provincia de Río Negro. Como es una provincia que va a ser bioceánica, tiene recursos que realmente están desaprovechados. Entonces, estas obras que quizás no se ven, o se ven poco, o se le da poca jerarquía, son fundamentales. Y el barilochense acá la sufre, porque cuando se rompe este ducto de la zona oeste y vemos que se tira crudo al lago, este es el lago que es tan importante, bueno, creo que ahí nos damos cuenta de que estas obras son fundamentales. Así que yo quiero resaltar que lo que se anunció por parte del gobernador Alberto Beretinec, hoy lo estamos poniendo, diría el gringo Soria, en acción, simplemente. Muchas gracias a todos. Y bueno, adelante. Muchísimas gracias a usted, Ministro. Y bueno, a la gente de la empresa, los convocamos a que en cuanto comiencen las obras, nos avisen, así estaremos allí testimoniando. Sí, cómo no. Creo que ahora va a haber un evento, o sea, si de alguna manera se materializa lo que planteaba acá el Ministro, vamos a venir también a participar en este evento de tecnología para la otra planta, la más grande, que es realmente la que necesita, sin duda, Bariloche. Muchísimas gracias. No, al contrario. Bien, esto ha sido una jornada importante para nuestra sociedad y para nuestra cooperativa, poder tener el anuncio y además el testimonio de los responsables políticos y en este caso la empresa ejecutora. Resta decírtelo de siempre. ¿Vos qué pensás?